Música Mamá Gobernadora es el nombre atribuido a una mujer indígena nacida y criada en la ciudad de la eterna primavera, cuyas montañas se la remiten a su territorio ancestral, Santiago de Putumayo. Ella es María Isabel Janzasoy Janzasoy, quien heredó la sabiduría de su abuela Asunción Chasoy y de su madre Esperanza Janzasoy Chasoy, para emprender camino hacia ese liderazgo en la ciudad y consolidarlo, hasta convertirse en la actual autoridad tradicional del cabildo inga de Medellín. El hombre como la mujer pueden guiar a su comunidad, entonces la mamá gobernadora, en este caso pues que soy yo, Isabel Janzasoy, representa como esa persona que puede acompañar, acompañar a la comunidad para no olvidar, para no olvidar pues que todo ese conocimiento de abuelas y abuelos, para que no se pierdan, para que siempre perdure en el tiempo, en el espacio, desde lo ancestral, desde lo espiritual, desde toda nuestra comunidad, entonces soy esa persona que amo, que respeto y valoro, todo de nuestros mayores. Es ese empeño de conservar y fortalecer el legado ancestral, el que la impulsa a repensar estrategias, para hacerle frente a algunos retos que presentan las dinámicas citadinas. Uno ve que no hay respeto por las autoridades tradicionales, a veces sí salen proyectos, pero no se respeta como ese pensamiento. Y eso pienso que ha sido, es como un reto también de que, de nosotros mismos empezar a visibilizar como ese respeto por nosotros mismos. Entonces pienso que todo ese liderazgo, todo ese proceso nos ayuda como a tener esa fuerza para seguir manteniendo nuestra cultura. Y es que esta mujer de 36 años, elegida legítimamente por los integrantes del pueblo inga de la ciudad, y que hoy simboliza la máxima autoridad tradicional de este cabildo independizado hace ocho años, recalca y está convencida de la importancia de la participación de la mujer indígena en los procesos organizativos de las sociedades. La mujer inga es muy importante porque desde la mujer también se parte como desde la mujer dadora de vida, la mujer dadora de toda esa sabiduría, ese conocimiento, desde nuestra lengua materna, desde nuestra medicina, desde el tejido, desde la comida tradicional. La mujer inga es esa mujer luchadora, trabajadora, lideresa. Entonces uno como mujer indígena, pues, o liderando, le puede dar esa fuerza a otras mujeres. Ahorita también resaltar que el cabildo inga, pues, en la mayoría, en su mayoría, ahorita la persona que me acompaña, pues, como mamá alcalde mayor es mujer, la que me acompaña como mamá al Guacil, que son cargos importantes en nuestra comunidad, son mujeres. Hay muchas mujeres que están de Alguacil, entonces la secretaria, entonces podemos decir que en ese cabildo inga, ahorita la que tiene la fuerza son las mujeres. Y estamos empoderadas, trabajando, luchando por todo este, por nuestra comunidad. Una gobernadora que no pasa por alto el uso de su baita, uno de los atuendos propios de su comunidad, para ejercer su gobernanza respaldada por todo un gabinete que ambiciona que este periodo de gobierno permita ahilar pensamientos y acciones con la ciudadanía y lograr cambios contundentes en las familias de su comunidad ubicadas en las diferentes periferias del municipio. Pues a mí me acompañan, yo tengo un gabinete, tengo otras personas que me acompañan, está mamá alcalde mayor, que es la persona que se encarga de toda la justicia propia, está Taitá alcalde menor, que se encarga como de la parte del territorio, como de mirar cómo están las familias, y ya sigue Taitá alcalde mayor, que es la persona que se encarga como de la parte, también acompaña a la mamá gobernadora en el tema de justicia propia. Para nosotros es muy importante tener a ella como representante y como mamá gobernadora autoridad de nosotros, ella es la autoridad del pueblo inga y cuando hay que hacer alguna sanción o alguna cosa, todos o la respaldamos pues a ella, para poder que ella tenga y sienta ese respaldo. Hoy esta mamá gobernadora toma con fuerza la batuta, convirtiéndose en una transmisora de conocimiento y en un símbolo de resistencia para conservar los usos y costumbres indígenas, hacerle honor a los Taitas y mamas y moldear a los más pequeños para continuar consolidando, esta urdimbre de diversidad en la ciudad. Para nosotros no hay fronteras, para nosotros no, o sea, todos somos una familia, no hay distinción de etnia, de religión, de o a nivel social o político, como a veces nos hacen pensar o a veces como nos dividen. Entonces es ese respeto, ese respeto no pensarlo pues es muy amplio, es muy amplio y muy abierto. Entonces la invitación a Medellín, a nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, es desde el buen vivir, suma causae. Y nosotros pues por lo que hemos estado luchando pues primero es por estar fortaleciendo pues como todo lo de la lengua materna, todo lo de la medicina, pues sabemos que desde nuestro pueblo inga también habemos, pues aquí en Colombia se hablan de 34 pueblos, que están a punto de desaparecer, de extinción, no solamente cultural sino físicamente. Entonces como nosotros desde el Cabildo estamos es como en ese proceso de fortalecer, de trabajar, es en pro como eso de que no perder toda nuestra cultura.